¡Tropios días compañeros! ¿Qué tal? Hoy vamos a trabajar con las cámaras Wi-Fi una vez más y lo que vamos a ver en esta ocasión es por qué mi cámara Wi-Fi no se está conectando. Ahora, no vamos a trabajar con una aplicación como tal en específico, realmente vamos a trabajar o vamos a hacer recomendaciones para todas las aplicaciones porque, como pueden ver, he trabajado con varias aplicaciones y en mi experiencia se repiten siempre los mismos errores, ¿no? Que pueden ser básicamente lo que es poner la cámara en estado de configuración o en modo configuración, el Wi-Fi, la contraseña del Wi-Fi y la distancia al modem o los obstáculos que hay entre la cámara y el modem, ¿no? Entonces, en eso se resumen. Vamos a ver poco a poco estos temas y, pues bueno, si tienen alguna duda durante esta explicación me lo dejan en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo a resolver sus dudas. Solo traten, por favor, de ser bastante claros, usar signos de interrogación y extenderse tanto como puedan en sus dudas porque luego sí me cuesta bastante entenderles, ¿no? No es queja ni nada. Más que nada, si no les entiendo, pues no les puedo ayudar, ¿no? Más que nada por eso. Bueno, vamos a ello. Primero, el modo configuración. ¿Cómo vamos a poner la cámara en modo configuración? ¿O cómo vamos a hacer que entre en este modo? Bueno, si la cámara es nueva, debería de ya estar en ese modo. Solamente hay que conectarla a la luz y ya debería de estar en modo configuración. Pero si la cámara no es tan completamente nueva porque a lo mejor el vendedor la configuró o bien porque ustedes la han utilizado antes o se la compraron de segunda mano, pues puede que la cámara no esté en modo configuración. Para ello hay que reiniciarla. Por ejemplo, en esta cámara su botón de reset está aquí atrás. Entonces hay que mantenerlo aplastado hasta que la cámara hable. Voy a acercarlo al micrófono para que escuchen. Entonces, ya ahí ya la cámara habló. Ya podemos soltar el micrófono y ya la camarita ya va a entrar en modo configuración. Ahora, dependiendo del tipo de cámara, pues el botón va a estar en un lugar o en otro. Por ejemplo, las cámaras de fuego que son como estas, que son bastante populares. Bueno, pues el botón de reset lo tienen aquí arriba, ahí por ahí. Y pues hay que acceder con un pin. A veces traen un botoncito que uno puede presionar con el dedo. Y pues, por ejemplo, las cámaras de exterior tienen una tapita aquí abajo. Ahí, ahí está la tapita. Y pues hay que sacarla. Está como una gomita para que no le entre el agua, para que quede hermético. Y pues ya, diferentes cámaras tienen el botón reset en diferente lugar, ¿no? Por ejemplo, hay otras que son de exterior y tienen su botón reset aquí en los cablecitos. Entonces, ahí hay que buscar el botón reset. Si ustedes no saben dónde está o su cámara es diferente a estas, me lo dejan en la sección de comentarios. Y yo les paso un video que explica más modelos de cámaras y dónde está su botón reset. Ahora, el segundo paso. El Wi-Fi, ¿no? Que es bastante... Bueno, no es bastante, pero es un poquito enredado o algunas personas las pueden confundir. Me voy a pasar al celular. Y yo, por ejemplo, aquí en mi modem es el Infinitum 258. Y tengo dos redes Wi-Fi, ¿no? Tengo una que termina en 2.4 y otra que dice 5... Bueno, que dice 5. Tiene dos puntos al final. No es que sea 5.2, es que tengo una red Wi-Fi de invitados para los clientes que llegan aquí a la tienda. Y este es el Wi-Fi de 5 GHz normalito. Entonces, yo tengo tres redes. Pero estas dos son básicamente lo mismo. Ahora, estas cámaras son compatibles con las redes Wi-Fi de 2.4 GHz únicamente. Las de 5 GHz no nos funcionan. Bueno, sí es cierto que hay algunas cámaras que no las venden o las promocionan por ahí como si fueran de 5 GHz. Sin embargo, no son compatibles realmente con 5 GHz. Yo he tratado de traer algunas aquí al canal y he probado como unas 4 o 5, yo creo, no recuerdo bien. Pero no se conectan a las redes Wi-Fi, ¿no? Desafortunadamente no se ha podido y me he tenido que pelear con los vendedores o con los proveedores. Y pues no, no funcionan, ¿no? Bueno, además de eso, tampoco es muy recomendable usarlas. Aún así, si la cámara fuera compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz, no es muy recomendable porque las cámaras las queremos poner normalmente lejos del modem. Y las redes de 5 GHz no tienen muy buen alcance. Sí son más rápidas, pero estas cámaras no requieren de mucho ancho de banda. Entonces, la red Wi-Fi de 2.4 que tiene más alcance y que puede llegar más lejos, pues es mejor para este caso, ¿no? Aún así, si ustedes tienen una cámara que sea de 5 GHz, mejor utilicen la de 2.4. Va a ser mejor para este tipo de funciones. Hay otro caso en el que los modems tienen una red Wi-Fi combinada. Quiere decir que nos sale aquí, por ejemplo, nos sale solamente un Wi-Fi, ¿no? Nos sale solo un nombre. No dice 2.4 ni dice 5 GHz. Si están en Android o en los más nuevos, por ejemplo, ven que aquí el 5 dice 5 GHz. Cuando es combinada en un cuadrito parecido a este nos va a decir 5 GHz barra 2.4 GHz o al revés, 2.4 GHz y barra 5 GHz. Y eso quiere decir que la red Wi-Fi va a estar combinada. Las dos redes van a estar en el mismo nombre o en la misma red, ¿no? Si es su caso, estas cámaras tampoco son compatibles con esa red Wi-Fi. Hay que hablar con el proveedor de internet y decirle, oye, bueno, marcan a su puerto técnico y les digan, oye, ¿cómo separó las redes Wi-Fi de mi modem, no? O si se quieren saltar ese paso y lo quieren hacer ustedes mismos, pueden buscar un tutorial en YouTube y se escriben, ¿cómo separar las redes Wi-Fi de 2.4 GHz en mi modem? Y ya buscan el modelo de su modem al reverso del mismo. Y si alguien, pues ya les va a ser lo más seguro es que alguien ya hizo ese tutorial y pues les va a posiblemente sigan los pasos que les indican, ¿no? Una vez que ya tengan resuelto esto, pues seleccionan la de 2.4 GHz y esa es la que van a utilizar para configurar su cámara. Ahora, el siguiente paso, ¿qué es la contraseña, no? Hay muchos errores con esto, me han tocado muchas personas, bueno, varias personas que dicen, No, 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 yo puse bien la contraseña y pues no es cierto, ¿no? Siempre hay errores, ¿no? Me han tocado, incluso por videollamada, dicen, ya, ya está bien, ¿no? Y la camarita al final de la configuración dice, contraseña incorrecta, ¿no? Y pues es que sí, es que hay que tener cuidado, ¿no? Si uno no la escribe bien, pues sí se puede uno equivocar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, primero, no dejar un espacio al final. Porque si ustedes dejan un espacio, eso cuenta como un carácter más y pues no les va a funcionar, no les va a agarrar. Bueno, otra cosa es que si ustedes escribieron la contraseña a mano, no confundir, por ejemplo, una I minúscula, perdón, una I mayúscula con una L minúscula o con un 1, porque se parecen bastante, ¿no? También no hay que confundir, por ejemplo, una O mayúscula con un 0, porque también se parecen bastante. Y si los escribimos a mano, pues aún peor, ¿no? Porque pues se confunden más. Otras cosas que tenemos que cuidar es no utilizar caracteres especiales en nuestras contraseñas. Lo que son, por ejemplo, esto del más, los signos de interrogación, los signos de paréntesis, coma, signos de peso, numeral, arrobas. Todos esos no valen en las contraseñas porque son caracteres especiales, o así se les consideran. Y las cámaras luego no agarran con estos signos, ¿no? También si su contraseña es muy, muy larga, también puede que no funcione, ¿no? Recórtenla. Pero es que es raro, a lo mejor, que sea como de 32 caracteres o algo así. Lo normal es que tengan de 8 a 16, entonces, pues con eso. Y pues ya, en cuanto a la contraseña Wi-Fi, eso es todo. Si tengan mucho cuidado al escribirla, porque pues sí es donde más errores se cometen. Porque justamente uno hay que escribirla a mano, ¿no? Hay que picarle al teclado y ahí se pueden equivocar unos, ¿no? Ahora, el siguiente paso, ¿no? Que es la distancia al modem, ¿no? Muchas personas me preguntan qué alcance tienen, ¿no? Realmente no hay una respuesta fija porque tiene que ver con el siguiente punto, que es los obstáculos entre el modem y la cámara. Si ustedes tienen un espacio libre que, digamos, no hay ningún obstáculo entre la cámara y el modem, a lo mejor puedan poner la cámara hasta unos 20, 25 metros de distancia y va a estar funcionando bien. Pero sin ningún solo obstáculo. Es decir, nada, nada en medio delante de la cámara y el modem. Pero, como en una casa normalmente no es así, ahí van a afectar mucho lo que son muros, estructuras metálicas, puertas, losas, que es la combinación de estructura metálica y un muro. Como los mismos muebles, puertas y ventanas, todas esas cosas pueden influir mucho en la calidad del Wi-Fi y hacer que el rango de la cámara se reduzca mucho. Incluso me ha tocado casos en los que ver que el modem y la cámara están a dos metros de distancia y no se conectan porque hay un muro entre los dos y pues con eso ya no, porque al Wi-Fi le cuesta mucho atravesar los muros. Y pues lo que tendría que hacer es rebotar en las demás paredes, pasar por un pasillo y luego ya a lo mejor conectarse, ¿no? Pero sí, a mí me ha pasado eso, he visto casos así en los que si están a metros de distancia, pero aún así no conectan. Ahora, si aún así su cámara no se ha conectado, ya revisaron el Wi-Fi, ya revisaron la contraseña, ya están seguros de que su cámara está en modo configuración y ya han revisado todas las opciones y recomendaciones que les he dado. Bueno, lo que pueden hacer, ya tenemos dos opciones. Si ustedes están utilizando alguna aplicación en específico, me lo dicen en los comentarios y yo les paso un vídeo específico para esa aplicación para que vean que los pasos también los estén seleccionando bien y que el modo de configuración sea el más recomendado, ¿no? Otra cosa que pueden hacer es para descartar variables y saber si la cámara es la que no funciona o si hay algún error con su modem o alguna configuración que esté bloqueada, pueden ir con un vecino, algún familiar, la pareja, el tío, quien sea, y le dicen, oye, déjame probar mi cámara en tu modem, ¿no? Para ver si puedo encontrar el problema, ¿no? Eso es lo que yo haría para descartar que la cámara esté funcionando bien o no, si tiene una falla o algún error de configuración en el modem, ¿sale? Y pues ya, creo que es todo lo que voy a cubrir en este vídeo. Cualquier duda, como les decía, déjenmelo en la sección de comentarios lo más amplia que puedan, por favor, para que les pueda entender. Usen signos de interrogación y esas cosas. Y pues ya, espero que se puedan suscribir al canal, dejar un like al vídeo y esas cosas también, ¿no? Así que sí, quedo pendiente. Hasta luego.